Más de 12 madres de héroes y mártires de la ciudad de las flores son visitadas casa a casa para ser atendidas por los médicos de la salud como parte del plan especial del Ministerio de Salud de Masaya en conmemoración al Día Internacional de la Mujer Nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional de nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario nos ha orientado la visita casa a casa a las madres de héroes y mártires para expresarles el cariño y la gratitud que se siente hacia ellas brindarles atención médica general y captarlas para atención especializada y también para recibir atención en medicina natural y terapias complementarias Las madres se sintieron alegres por la atención y preocupación de parte del buen gobierno de enviarles hasta la comodidad de su hogar a los profesionales de la medicina Para mí es muy excelente, yo les agradezco demasiado a toditas las que me acusan de que esos medicamentos que a mí me han hecho en la cabeza, en el cuerpo Yo tenía que haber aflojado un poco de plata que ahora no tenía yo ni cómo Entonces ahora él me lo está dando gratuitamente, me ha prestado vehículos para que me lleven hasta Managua, Lenín Fonseca y me siento muy agradecidísima de nuestro presidente y de nuestra Rosario Murillo que es la señora que yo le pido a mi Dios siempre que me la guíe y me la bendiga en diante Pero ahora vivimos muy bien atendidas porque sobre todo mensual vamos a la clínica lo dan el tratamiento que es adecuado a lo que nosotros necesitamos Las visitas se estarán realizando todo el mes de marzo en conmemoración al Día Internacional de la Mujer a todas las madres de héroes y mártires del departamento de Masaya Les informe Carla Saenz Padilla, Multinoticias